Uy, hola, no, 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 mira que guardo el palo Virgi, mira, ven, pero no huyas de mi, por qué huyes, Virginia, por qué huyes, nada, oye, no le apetece unirse, no está por la labor, hasta que no me traiga un regalo, no, no, no quiere, mírala, como huye, Virgi, bueno, ya te unirás, déjeme paz, vamos a dormir, buenas noches, qué pasa, ay, qué susto, para, para, toma, toma, míralo, míralo, me van a romper la casa, estos mierdas, pero no huyáis ahora, sí, sí, toma, por si acaso, devuelve, devuélveme mis flechas, pedazo de mierda, estoy por ir a la M, voy a ir a la M esa, allí veo humo, a ver, voy a ir para allá, pero no sé si es el mismo, yo creo que sí, no, o no, ojo, ojo, que este tiene musiquita y todo, yo creo que no es el mismo, eh, hola, qué tal, amigo, radio, ay, que he cogido la radio, anda, coño, no sabía que se podía coger, oh, requiescantin palo, compañero, qué lástima, asesino, hijo de puta, más cinta, que viene que te cagas de bien, bebida energética, paletín, no la granada me sirve, más bebidas, oh, hacha moderna, oh, dios, bien, a ver, quién es Jack Holt, qué está haciendo aquí, Upton no tiene amigos, chuk, vete tú a saber, tengo mejor hacha, sí, señor, tengo mejor hacha, hemos venido aquí para zardar cuenta con los hacha, ¿ya? y este, aquí le meto un hachazo, bájate de ahí, imbécil, ven, bájate, que te voy a meter un hachazo, ven, ahora tengo mejor hacha, hostias, viene el helicóptero, ¿eh? ¿dónde? ¿dónde está? tiene que venir por ahí, míralo estoy aquí, ¿eh? estoy aquí ¿qué pasa, que me vienen a rescatar, o qué? aquí, aquí ¿baja? está bajando estoy aquí, estoy aquí coño, que bajan ah, no ¿a dónde vas? pero, tío, tanto helicóptero, ¿para qué? si luego se va tanto helicóptero, ni tanta polla me voy a ir para allá hay grúas, ahora ¿y por qué? hola ¿alguien trabajando por aquí, o algo? no parece resina, una batería, guárdatela ah, bueno, voy a tope de baterías un carrito aquí otra batería, otra batería madre de Dios está por aquí la M ¿dónde? ah, que tengo que cavar aquí coño, es verdad pues cabemos ¿por qué, no? ya que estoy aquí ¿dónde está lo de cavar? lo he visto antes ¿dónde está lo de cavar? cabrón, su puta madre aquí lo malo de la nieve es que no veo no veo lo que estoy cavando aquí se ve algo aquí creo que hay un búnker míralo, si se ve ahí la trampilla esto es la trampilla, ¿no? aquí está la trampilla ¿eh? vamos para adentro ¿qué hay aquí? mantenimiento A es el que me marcaron la misión esa hostia, y vuelvo a estar jodido de sueño pero si he dormido esperemos que aquí abajo haya para descansar hostias en este búnker sí que estuve me suena por lo menos eso y equipate la hacha por si acaso balas de 9 milímetros pinta barrita energética me voy a comer una para que me suba el sueño porque mira como estoy de sueño tío, fatal y una de estas también ala por lo menos algo gano de sueño y tal nada por aquí la rumba con una bailarina que representa Virginia es que ya me pasa el juego una vez como bien os he dicho con lo cual hay cosas que me sé ah, pero aquí no hay nada más o sea investigas esto hay bebés de mierda hola no pasa nada no pasa nada el enemigo más pesado del juego míralo donde está espérate que me van a matar los bebés lo nunca he visto alguno más a ti te voy a rematar por si acaso no, yo creo que ya están todos para chope otra batería que no puedo tal, tal, tal bombillas que voy a tope resina esto es todo lo que hay aquí esto es todo lo que guardas guardas algo más venga cuéntame el secreto pues no no hay nada más aquí y en esta sala hostia doom me vienen vibras me vienen vibras de doom mira Virginia uy joder vamos ya pues cómetelo ya que está ahí de gratis anda hostia mira el aser mira donde está el riel anda coño ya podía ya estar buscándolo cómete esto también y aquí puedo hacer lo mismo quiero yo creer ¿verdad? sí exactamente lo mismo ¿esto qué es? ah mira la tarjeta llave de mantenimiento sí señor eso ahora lo activo ¿eh? a ver esta tarde hemos descubierto una pintura de la colección personal de Mr. Pugton que ha perdido si alguien tiene alguna información por favor háblenme directamente Hank pues muy bien Hank luego si eso vale pues tenemos la tarjetinchi una de ellas ¿es esto lo que suena? no lo puedo no lo puedo mutear ¡mutealo! tenemos un PC mira una cama para dormir coño pues ahora duermo ¿eh? ahora voy a dormir y por aquí seguro que hay un traje para alguien para Kevin o para Virginia o algo ¡odios! madre mía Samsung Sounded línea de corporativa vale que sí que sí mucho texto ¡calla! ¡calla! ahí mira ves el smoking para Kevin luego se lo damos a Kevin nada más sería darle al al ordenador sería darle aquí a ver qué pasa descubriste una nueva ubicación búnker de comida a ese me interesa ir a ese me interesa ir ¿duermo? o sea voy a dormir ah no puedo dormir ¿por qué? ¿por qué no puedo dormir? supongo que porque no estoy cansado ahora mismo como tal ¿no? apaga esto yo creo que sí que tiene que ser por eso ¡ay! ¡qué susto! de verdad tío espérate que me va a matar pero bueno ¡corre! vamos salta por mí ven salta me toca ¡muere! está vivo ya no desde luego que ya no a ver a ver el cartel este no puedo hacer nada con él yo creo que aquí ya no hay nada ¡hostia! sí el hacha de bombero que me la dejo tío ¡buah! esta es mejor ¿verdad? hacha de bombero tiene bastante ataque aunque no mucha velocidad sí tiene un poco menos de velocidad que el hacha moderna pero más ataque póntela a la joder he conseguido las dos hachas casi seguidas ¡hala! vámonos de aquí ha estado bien la exploración pero nos podemos ir ¡hostias! 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 ¿qué viene? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? se prende en fire hijo de ¡toma! en toda la cabeza cabrón me ha prendido fuego muere muere imbécil ¿quién sigue? os reviento a todos no tengo miedo no tengo miedo coño no tengo piedad de los marvados a ver por cierto interna y mira láser vamos a ponerle el riel a la pistola lo primero y ahora le voy a poner el láser me apetece me apetece lo único que el láser no debería colocarse ahí ¿verdad? el láser debería ir debajo sería lo suyo porque si apuntas así ¿de qué te sirve el láser tío? a ver un momento si le pongo la linterna hostias no, pero yo lo que quiero es quitarle el láser me da lástima pero tío es que si no no puedo apuntar bien ponle la linterna la linternita sí me gusta así me sirve vale pues vamos a ir dirección para el búnker de comida a ver que nos encontramos por allí hay que le doy ¿le daré o no le daré? ¿qué decís? no ¡toma! esa sí la ha dado ¿eh? esa sí la ha dado y bastante además ¿qué hace? se ha tropezado el imbécil uy ¿puedes parar quieto? que te puedan meter un flechazo en la boca mira como mato a tus compañeros imbécil ¡hala! oh oh terrible que no he guardado me suda la picha ¿eh? me suda la reverenda picha así de claro te lo digo manera de gastar flechas me cago en flecha de piedra de hecho me las voy a equipar que las de piedra las fabrico fácil las otras no tanto morral morral ¡guau! voy a tope de morrales ¿qué tenemos por aquí? reloj reloj y es que voy a tope de todo municiones no hay porque también me vendrían bien no no tiene pinta vale voy a hacer una movida espérate dame palito con aquí ahí y ahora préndelo y voy a hacer alguna armadura porque voy jodido tío o vamos a ponernos las todas así casi a tope ¿eh? ha faltado poco ¿cuántos huesos tengo? ah pero solo me va a dar para una bueno pues hacemos una aquí estamos otra batería que no puedo coger más te veo bien ¿eh? te veo bien si vamos para adentro ¿esto es el búnker de comida? debería ¿no? saca saca ¿no? pero la linterna hombre que las pilas sobran amigo si este es el búnker de comida ahora hay una puerta la abres y para abajo por aquí tiene que estar ¡ay! que susto míralo por ahí no hay nada vale food and que pone ahí dining comida y cena muy bien ah este búnker mola ¿eh? que suena que suena ¿qué es esto? ah los aperitivos estos joder ¿y por qué no puedo? cómetelo 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 mmm tenía que haber cocinado esta carne ¡ay gilipollas! ¡ay gilipollas! le echas de ballesta ¿la ballesta no estaba por aquí? me suena ¿eh? esto ¿no lo coges? pues cómetelo muy rico me ha parecido haber una luz ahí me estoy volviendo mongolo ya ¿eh? voy a tope voy a tope coño pero esta puerta estaba antes sí ¿no? debe ser que sí algo por aquí que me interese más cubitos de estos y no hay nada más aquí qué raro qué raro me resulta la puerta la puerta no sé si la voy a poder abrir con la tarjeta que tengo a ver vamos a hacer la prueba sí sí que la abre ¡hostias! ¿y quién había por aquí? habrá costillos ¿verdad? seguro que hay costillos y por aquí está la ballesta o es un falso recuerdo que tengo ¿qué suena? guay bebés pues mira para practicar la punteridad ¡toma! ¡toma! tome flechas cabrones ¡hala! ¡hijo de puta! ¿cómo estaba ahí campeando? el cerdaco devuélveme mis flechas está por aquí la ballesta no me digas ¡mírala! ¡coño! ¡oh dios! ¡qué buena pinta tiene! ¡nie! 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 esto ya me va gustando más espera ¿dónde está la ballesta? aquí póntela en el 2 y guárdate la linterna porque ya como mola la ballesta ¿eh? ¿dónde hay flechas? esta pega unos tiracos que vamos que parte la madre al que se ponga por delante creo que a costillo de hecho lo mata de dos o tres flechazos nada más ¿qué es esto lo que suena que me está rayando? calle señora calle por favor mira todas las flechas de hecho voy a tope de flechas de ballesta ¿qué le habrá pasado a ese tío? ¿qué le habrá pasado? ¿cómo ha llegado ahí? y alguien de hecho el dueño de esta ballesta debería estar enfadado tenía que traer cabreo el antiguo dueño mira y puedo apuntar mientras con la linterna y todo increíble madre mía voy a tope de todo tío prácticamente que bien suena hostias hola costillo hola costillo hostias uuuh ¿qué viene? hijo de puta pero no le he dado no me lo puedo creer que cabrón ala ¿ves? tres flechas creo que le he dado ¿no? cuatro flechas ne igualito igualito ala vea donde se me ha clavado una vez guapito más patatitas tiene que haber más o no ah no no hay más si no estarían muertos porque los amigos estos no saben nadar claro tienes frío y estás mojado ¿qué quiere? es lo que hay amigo yo creo que por ahí rodeando no hay mucha cosa por aquí en todo caso cabrones cabrones no va a haber eso seguro mientras esté nadando no hay cabrones o no debería haberlos a ver a ver ¿qué hay aquí? fuertecillas esto no era como una sala de seguridad o algo así míralo sí, sí, sí esto es una sala de seguridad están ahí todos en la reunión a ver si se ve están todos ahí ja, tal no sé qué qué bonita la fiesta esto, lo otro y de repente se desmadra la movida y se transforman en monstruos cosa que no entiendo ¿por qué esa transformación tan rara, tío? mira, tarjeta de oro tarjeta llave VIP la de Virginia ¡cuás! ala que sí, que sí que muy bien guárdatela saca la ballesta saca la ballesta tenemos una nota a ver aquí es donde llegaron nuestros barcos o sea hay dos barcos ahí un barco arriba y otro abajo y habrá cositas ¿no? se vienen cositas habrá que ir a mirarlo a ver mira, otra nota que me la dejaba Janju alguien necesita decírselo a Puftor no pienso a ver o sea, no pienso que los cálculos digan lo que él cree que dicen algo muy malo podría pasar todo el mundo en la isla está en peligro no quiero ser parte de esto Dr. Masaki no sé por qué me da a mí que el Dr. Masaki no acabó bien bunker residencial nueva ubicación vale está bien saberlo hombre está bien saberlo aquí no hay nada más ¿verdad? mira, balas riel de escopeta anda coño que me lo dejaba a ti pues vamos a ponérselo y le pongo el láser a la escopeta le puedo poner el láser ¿no? vamos a ponerle el láser se lo pone en un lado así mola más coño así mola más hostia hay más munición por aquí ¿cuánta munición tengo? por cierto a ver tengo 30 balas de 9 milímetros 2 balas de fusil 12 pistolas aturdidoras 25 cartuchos y 8 de perdigones bueno no está mal y ahora me puedo ir para la izquierda que había más cosas y ahora tengo la tarjeta de virginia o sea que voy a poder pasar por huevos pobre hombre como acabó que lástima vamos a ver abrite hostia anda coño mira donde estoy ah que sale un vídeo aquí dentro pero antes no salía un vídeo cuando llegabas a esta zona ¿qué? y por ahí no se podía pasar se ve bien señor Pugton hostia puta esto antes no era así eh bueno 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 le he dado eso es seguro que le he dado quieto señor Pugton quieto hay mucha gente aquí eh señora Pugton déjenme en paz déjenme en paz el señor Pugton se ha quedado atascado toma menudo tiraco eh toma madre de dios no sería el mejor de mi promoción ¿verdad? y esa no la ha dado recarga corre se ha des desatascado el señor Pugton quietos 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 respeten no no le he dado hijo de la gran pero cógela ah pero que siguen viniendo o que pasa señor Pugton de la gran puta corre 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 quieta señora Pugton recarga corre au duele eh pega buena paliza el señor Pugton pues esos los he matado de una chaval que duro tío ala que hostia corre recarga o está recargado ya se ve que está recargado ya me dejáis ni respirar cabrones tengo sed tengo sed vale ese creo que ha muerto también no sé si le he dado no lo sé tómate señor Pugton muerto falta la señora Pugton y estos pesados que hay unos cuantos también toma por imbécil wow no tengo no tengo resistencia señora Pugton coste puta necesito beber corre corre bebete una laza rápido vale dios que dura es ay se han tirado la tele no quería quería verla a ver lo que lo que ponían joder tío madre de dios señora hija de puta serpente tactics vale muerto que queda la señora Pugton nada más de la gran puta donde está donde está donde está ah que está viva joder es dura eh de cojones señora Pugton puede usted parar por favor a ver a ver que viene que viene creo que viene ala muerta lo siento señora Pugton de verdad no no quería eh no no tenía intención pero si me atacan no me dejan más cojones ala lo siento requiescante impalo horas minutos segundos días vale y el señor Pugton donde está míralo señor Pugton no que lo siento eh de verdad no quería tampoco he dejado huérfana Virginia torbi torbi la he dejado huérfana pobrecilla devuélveme flechas por aquí de hecho debería haber un vestido para Virginia o algo así ¿no? bebida energética otra por ahí es pesada que habla eh no se calla vamos pero yo me pregunto una cosa si yo me meto por ahí detrás del cristal ¿qué? ¿para irme al final del juego? no quiero todavía pero poderse se puede esto antes no se podía hacer hay la tele creo que iba a ver lo que echaban en Telemadrid creo que iba a ver lo que echaban me cago en se pone Edward Pugton y la la mesa está aquí el de Bárbara Virginia y creo que ya Bárbara ahora hay que coger el de Virginia tienes frío y estás mojado ¡qué pesado! vale que sí suéltalo ya suéltalo coge coge el de Virginia ¡cógelo! ¿no lo coge o qué? ¿no lo coge o qué? está costado ¿por qué no coge el de Virginia? si me lo ha marcado antes ¿no? ¿quién es ese? ¿Gordon? no sé lo que pone ahí Han Case este es el que te encuentras tantos mensajes de él pero me creía que me iba a dejar coger el de Virginia también ¿por qué no me deja? me lo había marcado en verdad pero bueno no parece que haya nada por aquí esta tele está destruida ¡hala! y me suena que había un traje para Virginia por aquí me suena un huevo tío ¿lo he soñado? pues puede ser que lo hayas soñado aperitivo de bacon ¿qué hago tío? me meto por aquí esto me lleva al final del juego buena pregunta no sé qué hacer la verdad otra flecha estoy un poco ante la tesitura no, no, no hay un traje aquí para Virginia mira que me resulta raro me sonaba un huevo me voy a meter al agua es que debería haber guardado tío pero no hay nada para guardar aquí ¿puedo poner un tar aquí? o no puedo no, no puedo más que nada por guardar que eso es el final pues cargo y ya está es que no lo sé ah mira aquí puedo venga voy a hacer un guardado muy majo aquí ala y ahora lo desmonto joder que no me deja ahí ala por lo menos hemos guardado me voy a meter aquí dentro que sea lo que tenga que ser no veo nada y por aquí ¿dónde me va a llevar esto tío? me pregunto esto es que no lo he llegado a ver ya digo joder ya tiene sed otra vez la virgen suenan cabrones carne cruda tal debería cocinar esa carne eh 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 toma uno menos lo veo es que es lo malo tío para recargar esto tiene o no viene el bicho ¿qué hace? se ha muerto se ha ahogado no no se ha ahogado hombre no ¿dónde está? toma por estar que flipao tiene que haber una por aquí esta como mola esta ballesta eh es la repolla tío es la repollísima que me hago una hoguerita por aquí voy a hacer una hoguera aquí eh voy a hacer una hoguera aquí y voy a cocinar toda esa carne me da pena tío hostias me da que una vez que baje ya olvídate ¿verdad? igual luego con el gancho se puede volver a subir ¿por qué llevas un palo? no lleves un palo hombre ay que susto la concha de tu hermana toma para que no llores tanto para que viene otro y me asusta ah pues no madre mía que vallestazo en la cabeza tío es que es increíble este arma eh ay putos bebés coño vienen más ¿verdad? o no sí que vienen más sí vamos venga ataque ataque ahhh y el otro no lo sé hasta luego saca la ballesta es que no veas es que con la ballesta me siento bastante más seguro la verdad hostias hostias a ver a coño si salgo al exterior y mira donde estoy aquí tenía yo una marca puesta bueno me creía que esto iba a ser el final del juego bueno un final porque hay unos cuantos en verdad a ver me dijo que había barca ¿dónde? espérate para allá hay una barca ¿no? en el punto ese que se ve ahí bueno punto en lo que es joder ¿cómo se diría? bueno en una de las orillas voy a ir para allá venga va ya que estoy aquí vamos para allí vamos a ver Gracias por ver el video.